Como ya sabes, el uso del marketing digital es hoy en día obligatorio para la captación de prospectos y nuevos clientes. Pero con la evolución de este mercado, la evolución de las estrategias y las herramientas, hoy en día se ha vuelto posible y se ha vuelto muy común la programación de consultas y la venta a través de agendas y calendarios en línea, lo cual es esencial para los proveedores de servicio, consultores y otro tipo de negocios. Con la aplicación de Booking de Builderall puedes crear múltiples tipos de agendas en las que tu cliente puede reservar las citas que estén disponibles según tu conveniencia. Ideal para mentorías, coaching, salones de belleza, clínicas de estética, consultas de salud, abogados, contadores y muchísimos nichos más. También puedes crear una agenda de eventos donde el cliente pueda reservar un cupo disponible para participar. Ideal para los webinars, lanzamientos, conciertos, seminarios, reuniones y muchos eventos más. Y si tienes un gimnasio, escuela, iglesia u otro negocio donde se realicen eventos recurrentes, puedes crear calendarios en formato de aula, donde los usuarios pueden inscribirse en eventos recurrentes con cupos limitados. Además de tener una interfaz súper intuitiva, nuestro sistema de calendarios fue desarrollado para que cualquier usuario, sin conocimientos previos, pueda completar rápidamente la tarea de crear un calendario para cualquiera que sea su necesidad. Además, para tu comodidad y mejores resultados, nuestro sistema está integrado con nuestro constructor de sitios web, Chita Builder, con nuestro calendario de Google, Zoom y Super Checkout, haciendo posible cobrarle a tu cliente justo en el momento de programar su cita. Las agencias de marketing digital y los profesionales que venden servicios de alto valor conocen la importancia de crear la oportunidad de hablar con los clientes potenciales, comprometerse y asegurarse del interés de los mismos en tus productos, evitando así devoluciones y cancelaciones. Algunas de las exclusivas características de la aplicación Builderall Booking son Integración con Mailinbox. Tus suscriptores se convierten en leads y automáticamente pasan a formar parte de tus listas en Mailinbox. Sincronización con Google Calendar. Tus citas se añaden automáticamente a tu calendario de Google y tienes la opción de configurar horarios ocupados en tu calendario para nuevas citas. Integración con Zoom. Booking crea automáticamente el enlace a tu reunión de Zoom y lo envía a tu suscriptor. Integración con mensajería de texto. Envía mensajes de texto de confirmación y recordatorios automáticamente a tus suscriptores. Correos electrónicos de confirmación y recordatorios automáticos para los suscriptores, propietarios de calendarios y anfitriones. Después de ser evaluada por más de 1,000 usuarios, la aplicación de Booking de Builderall fue clasificada como la mejor y más completa de la industria, siendo la elección número uno de miles de usuarios en diferentes nichos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!